Esto pasó en Radio Noticias. Es el cierre del verano real, bueno, un verano fantástico, creo que se coronó como debía, cerró muy bien, con un clima excelente, la gente muy contenta, muy deseosa de volver, de no irse, así que creo que sí, es el cierre del verano, pero bueno, auguria una pretemporada, una temporada de invierno y de vacaciones de invierno, creo que va a ser muy buena también en el invierno y ahora en otoño, ¿no? Y fue evidente, hay varios factores, uno de los temas es que la gente no puede ir al exterior, pero también la gente, el trabajo de años, estar muy cerca de Buenos Aires y de recorrer distintos destinos hace que nosotros seamos un destino excelente, con muchas propuestas para todos los bolsillos, y aparte de todos los bolsillos, somos un destino realmente barato, barato, con el resto del país. Entonces hace que nosotros tengamos como un privilegio, y me parece que se demostró este año y los años anteriores también, ¿no? Con menos intensidad. Y yo creo que se va reflejado sobre todo en el mejor invierno en la costa, o sea, vino mucha gente, creo que la mayoría de los comerciantes trabajaron muy bien, creo que fue la temporada más equitativa que yo conozca, porque el clima fue verdaderamente imparcial, el sector playa le fue bien, pero tuvo una quincena buena y una mala, o sea que las peatonales, la venta de los demás comercios también fue buena, hubo temporadas que eran excelentes para la playa, pero muy malas para el resto del pueblo, así que yo creo que fue una temporada muy equitativa, que nos va a hacer bien, nos va a hacer pasar un invierno más tranquilo, me parece. Creo que este año fue un ejemplo, hubo quincenas que la gente prácticamente no lo podía creer que tenía todos los días playas, y hubo quincenas que la gente se fue antes porque verdaderamente fue bastante complicado, sobre todo las segundas quincenas, ¿no? Mucha gente está fuera de su casa, que tiene un lugar que no es el propio, y cuando le llueve varios días decide irse, pero bueno, fue tan buena que creo que tapa todas esas problemáticas que las vemos cuando las temporadas son malas, ¿no? Hoy por hoy la costa también está teniendo un movimiento, primero interno, que ya somos muchos, y aparte la cercanía y todo hace que el movimiento no solo sea de verano, uno lo ve todos los fines de semana, que llueva, truene, frío, invierno, siempre hay mucho movimiento, o sea, y más las actividades que está proponiendo con el tema del deporte y los juegos evita y todo eso, hace que se esté moviendo mucho el turismo fuera de lo que es el verano, ¿no? Y este año la idea es esa, tratar de quedarnos abiertos de año con el tema de gastronomía, y también ahora hasta fin de mes, carpas, porque nosotros hicimos una apuesta muy grande para esta Semana Santa, quedamos con la mitad del balneario armado, creo que fuimos uno de los pocos que quedaron, que fue bueno, nos ayudó el clima, y bueno, y el tema de gastronomía, nos vamos a quedar abiertos todo el año, creo que mucha gente ya lo tiene como algo, un clásico, con un show, y también una gastronomía excelente que uno puede comer tanto a medida de la noche, todos los días, los siete días de la semana, esa es la idea, tratar de, con esfuerzo, tratar de mantenernos todo el año, por ahora es una, es muy viable, y creo que este año lo vamos a poder lograr. Somos Radio Noticias.